El loco loco del psiquiátrico Celosa Ella es celosa Ella es celosa Déjame contarte una historia graciosa Mi mujer, esa si es celosa Desde que me compré el Blackberry empeoró la cosa La vaina se me hizo horrorosa Ella no quiere que le esté dando mi ping a nadie ¿Qué? Mi ping a nadie Ella no quiere que le esté dando mi ping a nadie Mi ping a nadie Ella no quiere que le esté dando mi ping a nadie Mi ping a nadie Ella no quiere que le esté dando mi ping a nadie ¿Qué? Mi ping a nadie Esto ya no tiene fin La cama se convirtió en un ring Ella dice que soy perro como Rin Tintín Y que a todas las mujeres quiero darle el bebé pink Pink, pink, pink Esa ya sí que es celosa La pasa revisando todas mis cosas Y pensar que hace un método era color de rosa Maldito Blackberry Ahora todo es pelea y pregunta cizañosa ¿Quién es Rebeca? Dime quién es Rita ¿Quién es esa? Di que chacalita Yo no la conozco Ni sé por qué están ahí Si a ninguna de esas guiales yo le di mi bebé pink Ella no quiere que le esté dando mi ping a nadie ¿Qué? Mi ping a nadie Que ella no quiere que le esté dando mi ping a nadie Mi ping a nadie Que ella no quiere que le esté dando mi ping a nadie Mi ping a nadie Que ella no quiere que le esté dando mi ping a nadie Mi ping a nadie Si una chica normal pero exclusiva De esa que en el día visten de ejecutiva Carita de ángel siempre anda sencillita No le envidian a ninguna Su figura es bien bonita Pero En todo hay un perón Tiene un problema certero Al llegar a la disco ella prepara la mesa Y el licor se le sube a la cabeza Y es que cuando ella toma, 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 se pone caliente, ardiente, caliente Y es que cuando ella toma, 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 toma Se pone caliente, ardiente, caliente Sin lucha la fila de maneras, por eso gasté mucho Pero son contados los que ella escucha Si viene con cuento, el cuento ella te lo explica Cero estrés, ella nunca se complica Capitana de la disco, rodeada de amigas No le para volar, que regla le diga Donde llega de toda la mirada siempre se apropia Y es que esa nena brilla con luz Y es que cuando ella toma, 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 toma Se pone caliente, ardiente, caliente Y es que cuando ella toma, 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 toma Se pone caliente, ardiente, caliente Sale por la noche a la disco a bailar Sin novio que diga nada Sale por la noche a la disco a bailar Nadie que le diga nada Dice, dice Sale por la noche a la disco a bailar Sin novio que diga nada Sale por la noche a la disco a bailar Nadie que le diga nada Van en el coche, prenden su Christie Fuman de a poquito pa' no borrar el lipstick Llegan al party, hacen striptease Nada de sexo, no, nada de freaky Sola, sola, sola Ella baila sola, solita Sola, sola, sola Y se toca sola, toita Sola, sola, sola Ella baila sola, solita Sola, sola, sola Y se toca sola Me la acerque y le dije hola ¿Por qué tan sola? ¿Cómo hago para rozar y tocar esa cola? Tú perdonas, pero tú me descontrolas Ya sé que yo diga lo que siente mi bola Pero boom, bye, bye, me gusta tu style Esa mini falda te queda bien nice Matan la liga con tu big backside Quebrando hasta abajo como tú ya no hay Pero boom, bye, bye, me gusta tu style Ese cachotero te queda bien nice Ella me dijo papi, todo está right Pero yo prefiero pues seguir bailando Esa chica me tiene como un loco Yo quisiera pegarme poco a poco Despacito agarrarla a mi modo A mi modo, a mi modo, a mi modo, yeah Esa chica me tiene como un loco Yo quisiera pegarme poco a poco Despacito agarrarla a mi modo A mi modo, a mi modo, a mi modo Tú lo sabes, ven, tú lo sabes, ven, tú lo sabes, tú lo sabes, voy Tú lo sabes, ven, tú lo sabes, ven, tú lo sabes, tú lo sabes, voy Es su figura, cómo me salga, yo gusta maya, yo gusta tanga Chorpegaí, te percito sin panga, oye becky boy, te solas se langa Esa chica me tiene como un loco, yo quisiera pegarme poco a poco Despacito agarrarla a mi modo, a mi modo, a mi modo, yeah Esa chica me tiene como un loco, yo quisiera pegarme poco a poco Despacito agarrarla a mi modo, a mi modo, a mi modo, a mi modo, a mi modo Impresionante, algo nunca antes visto, una rosa caminaba dentro de la disco Le pregunté si tiene novio pa' ponerme sobre aviso, y me dijo que no tiene compromiso Y tiembla la barra cada vez que ella llega, pero ella me juega la gallinita ciega Pero se tratará mujeres como ella, que tiene su novio pero siempre me lo niega No quiere compromiso, y nadie que le esté diciendo Me dice que solterita se ve mucho más bonita y que a la disco no se lleva novio Na na na, no quiere compromiso, na 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 na, y nadie que le esté diciendo Na 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 na, me dice que solterita se ve mucho más bonita y que a la disco no se lleva novio Na na na, los dragos se adueñan de mi memoria y si ella negó a su novio, yo niego a mi novia Ya tú sabes que yo seré eso, que después de un open bar el borracho quiere sexo Oh, pero me encanta su look y siempre se toma fotos pa' subirle al Facebook Y me encanta su look y siempre se toma fotos pa' subirle al Facebook Ella no quiere compromiso, na 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 na, ni nadie que le esté diciendo, na 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 Me dice que solterita se ve mucho más bonita y que a la disco no se lleva novio Llegó el poco loco 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 y ella metí DJT Tony Gaines y ella metí Llegó el pum pum agresivo loco que no le patina Vámonos nena pa' la esquina Lil Danza adelantao siempre camina, 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 camina con letra excesiva Llegó el pum pum agresivo loco que no le patina Vámonos nena pa' la esquina Lil Danza adelantao siempre camina, 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 camina con letra excesiva Sonamos espacio en mi coche donde hay bien bonita Un cruel escote que se perfume de un tete nacional que debajo de tu falda me hace excitar Llegó el pum pum cargado de adrenalina desde China Otro estilo, la misma letra asesina Buscando nena que en la coma sean agresivas, que sean dirty, que sean chicas fías Ella me tiene loco loco, en mi cama la coloco, el orgullo se lo toco Dice que estoy mal del coco, pero va pa' encima en el sofá, en la cocina Bang, bang, medicina, se le moja con saliva Ella me tiene loco 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 Hoy siempre camina, camina, camina con la crisis ¡Suscríbete al canal! Me gusta verte con el pantalón apretado No me interesa que me digan que soy un descarado Si tú me pides que me quede aquí, me quedo frenteado Pero debo decirte algo Hey, tú tienes un cuerpo muy bonito Y un trasero muy bonito Tú tienes un cuerpo muy bonito Y esos pantalones te quedan apretaditos Tú tienes un cuerpo muy bonito Y un trasero muy bonito Tú tienes un cuerpo muy bonito Y esos pantalones te quedan apretaditos Yo necesito una panosa Pa' no salir de la cama Que en el puerto sea una loca Y que en la calle sea una dama Yo necesito una panosa Pa' no salir de la cama Que en el puerto sea una loca Y que en la calle sea una dama Que era maya caminando por la playa Con un bikini buchi pero sin ponerte maya No haga que yo me vaya Tú das la vuelta y callas Que con ese cuerpazo te ganaste una medalla Y al este tienen rabia porque te tiran labia Muchos manes de afuera y también los de tu área Sé que tú eres un pai Con esos pantalones que te quedan Mmm, tú tienes un cuerpo muy bonito Y un trasero muy bonito Tú tienes un cuerpo muy bonito Y esos pantalones te quedan apretaditos Mmm, tú tienes un cuerpo muy bonito Y un trasero muy bonito Tú tienes un cuerpo muy bonito Y esos pantalones te quedan apretaditos No, mejor dicho, mijo Ahora sí se juntó el hambre con la necesidad Que le temes Ayer te vi bailando sola Y se me hizo agua en la boca Quería conocerte Pero mami, tú no me dejaste Me acerqué y te dije hola Pero no me paraste bola Quería someterte Pero mami, tú no te dejaste Y yo pa'lante y tú pa' atrás Y yo pa'lante y tú pa' atrás Y yo pa'lante y tú pa' atrás A que le temes, ¿quién dio miedo? Y yo pa'lante y tú pa' atrás Y yo pa'lante y tú pa' atrás Y yo pa'lante y tú pa' atrás ¿A qué le temes? ¿Quién dio miedo? Mami, tú sabes bien qué me provoca Pegarme a tu cuerpo y hasta besarte la boca Chotín de tequila para ver cómo te aloca Dime a qué le temes si los dos tenemos ropa Tú me tienes encendido Sueño con que esta noche te quito el frío ¿Cuál es el miedo? ¿Pa' dónde va usted? Estoy esperando que tope con la pared Y yo pa'lante y tú pa' atrás Y yo pa'lante y tú pa' atrás Y yo pa'lante y tú pa' atrás ¿A qué le temes? ¿Quién dio miedo? Y yo pa'lante y tú pa' atrás Y yo pa'lante y tú pa' atrás Y yo pa'lante y tú pa' atrás ¿A qué le temes? ¿Quién dio miedo? Estamos boton listos En el remix R.D. Maravilla, junto al daddy fast, fast. Hola bebé, ¿cómo te va de nuevo? Te habla R.D., junto al daddy fast, baby. Ella me dice que me hiciera que respete que no existe y que no lo piense ni por un segundo. Nena, tú disculpa mi atrevimiento, pero esta noche de que te lo hundo, te lo hundo. de que te lo hundo, te lo hundo. De que te lo hundo, te lo hundo. Si te pones loca, yo me pongo bruto. de que te lo hundo, te lo hundo. de que te lo hundo, te lo hundo. Si te pones loca, yo me pongo bruto. De que te lo hundo, te lo hundo. Esta noche si sos va a pasar a bien. Con mis santagueñas exquisitas con sabor a miel. Mami no me importa lo que digan de ti Yo solo lo que quiero es hacerte un baby De que te lo hundo, el barco profundo Pero si te digo y te lo aseguro Esta noche no hueveo, yo me voy a lo seguro Por eso te lo hundo Te hace la dura, pero yo sé que te gusta Lo quieres pero no te atreves Lo quieres pero no te atreves Te hace la dura, pero yo sé que te gusta Lo quieres pero no te atreves Lo quieres pero te lo hundo, te lo hundo De que te lo hundo, te lo hundo De que te lo hundo, te lo hundo Tú te pones bruta y yo me pongo bruto De que te lo hundo, te lo hundo De que te lo hundo, te lo hundo De que te lo hundo, te lo hundo Tú te pones bruta y yo me pongo bruto, gente De que te lo hundo, te lo hundo Rrrrrrrrrrrrrrrrrrr 300 libras encima RT RT maravilla Mixta bobo Mike English